Muy buenos días hermanos, nos reunimos en este sábado de la décima semana para orar por toda la comunidad cristiana, por todos aquellos que se encomiendan a nuestra oración. Como anuncio de mayoría especial, a nuestro hermano Marcelo Aguilana Ahumada, a Erika Galequillos. También oramos por el nacimiento de Samuel Walter Carlos Scherrer en Suiza, por Santiago Chocontá, por Ricardo García, Carolina Martín Cuitrín, también por Gladys Bravo. También oramos por nuestros hermanos los 10 difuntos, por Antonia Contreras Pastenes, hoy se cumplirían 89 años de vida y también por el mes de fallecimiento de Claudio Andrés Álvarez Paradenas. A todos ellos nos encomendamos en nuestra oración más las intenciones que ustedes tienen en sus hogares. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el verbo de Dios se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Derrama Señor tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel del misterio de la encarnación, podamos llegar por los méritos de su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos nuestra celebración cantando. Iniciamos nuestra celebración cantando. El César leur nombre y hacía. Adiós. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ab chor剩 executo. Santers. Queridos amigos juez, La celebración cantando. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que el amor, que la paz y la bondad de parte de Dios esté con ustedes. En la presencia del Señor celebremos nuestra fe, celebremos esta Eucaristía con las intenciones que hemos presentado y las que cada uno de ustedes tiene hoy en su corazón. Por eso dispongamos y con humildad reconozcamos nuestros pecados y pidanos perdón. Señor, de tu pueblo te enviará. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Por el pecado del mundo, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y por nuestra indiferencia, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, de tu pueblo te enviará. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo te enviará. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Dios bondadoso, etén la misericordia de nosotros. Que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios bondadoso y eterno, que en San Antonio de Padre viste a tu pueblo un predicador insíbil y un intercesor en sus necesidades, con senos que con su ayuda y siguiendo sus ejemplos de vida cristiana, experimentemos con auxilio en toda felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos, amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Reyes Elías Elías partió del monte por él y encontró a Eliseo, hijo de Zafar, que estaba parado. Delante de él había doce yuntas de bueyes y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Elías dejó sus bueyes, currió detrás de Elías y dijo, Déjame besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Elías le respondió, Sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo? Elías dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes y los inmoló. Luego, con los arneses de los bueyes, pasó la carne y se la dio a su gente para que comiera. Después partió. Fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, Tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia. En Cádiz, Tú decides mi suerte. Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Bendiciré al Señor que me aconseja. Hasta la noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. El estar a un lado nunca va a ser. Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Por eso mi corazón se regocija mis entrañas y todo mi ser descansa seguro. Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo brilla a hacer poco y se pucó. Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Amén. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo a los antepasados. No curarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no curen de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. No pures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o en negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no, todo lo que se dice de más, viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 al Señor. Continuamos leyendo el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Y hoy, la lectura de este pasaje bíblico, así alusió precisamente al fundamento. ¿Por qué? Pues en aquel momento se podía, o para que una verdad fuera cierta, una verdad fuera verídica, se podía curar en el nombre de Dios. Entonces, lo que pasó, como con muchos de los mandamientos que había en el momento, pues fue que se fue distorsionando, y la gente empezó a curar, así no fuese verdad, no solamente por Dios, sino por Jerusalén, por cualquier situación, pues que hacía alusión también a lo sagrado. Situación que de alguna manera vivimos también hoy, y en cierta forma también se presenta. Muchas veces la gente no jura por Dios, pero dice, juro por mi madre, juro por tal cosa, juro por tal situación, que es realmente verdad. ¿Qué es lo que hay de fondo, o qué es lo que nos presenta de fondo el Evangelio? Que incluso, en nombre de Dios, se podía prestar para mantener una mentira. Incluso en nombre de Dios, que incluso en nombre de Dios, se podía prestar para asegurar que algo era verdad, cuando no lo era. Y eso es lo que intenta Jesús decir a través de estas palabras. Y que hay de fondo, que lo vivimos hoy en nuestra sociedad y en lo cotidiano, es la pérdida del valor de la palabra y de la verdad. Anteriormente, bastaba que las personas solamente de palabra cerraran los negocios, que anteriormente valiera la palabra que decía cualquiera, cualquier persona. Con eso bastaba, porque había fundamentos obvios y porque había responsabilidad detrás de esta palabra. Hoy, hoy, se firman documentos, se autentica, huellas digitales, miles de cosas y muchas veces simplemente se queda en eso. Por eso, el Evangelio creo que nos invita es a vivir lo auténtico de nuestra vida cristiana. No hay necesidad de lo que vivimos en Dios, simplemente es eso. No hay necesidad de jurar el nombre de Dios, no hay necesidad de hacer juramento por otra situación. Basta con la palabra de quien es cristiano. Es decir, basta con quien dice, quien cree en Dios, con eso es suficiente. Para revelar a través de la palabra también la esencia de lo que creemos y de lo que buscamos transmitir. Por eso hay que tener en cuenta este Eugenio, ¿no? Que por más que se jure que algo es verdad, si es mentira, va a seguir siendo mentira. Por más que busquemos la manera de darle validez a una mentira, incluso en el nombre de Dios, seguirá siendo una mentira. Y eso es lo que Jesús busca en sus discípulos. No es necesario juramento cuando de fondo hay una mentira. Se me vienen muchos pensamientos, muchas ideas, muchas situaciones que recuerdo eran como un debate de los políticos que juraban precisamente que no iban a hacer eso que les proponían que iba a ser no tan beneficioso para el pueblo. Y lo juraron y después terminaron haciendo lo contrario. El juramento para sustentar algo que a lo largo era mentira. Y eso nos puede pasar o nos pasa seguramente también en nuestra vida cotidiana. Jurar por algo que en el fondo seguramente es una mentira. Por eso el Evangelio termina diciendo que digan sí o que digan no. Bueno, pues que esta palabra ilumine esta realidad también que vivimos. Esa realidad del valor de decir sí y del valor de decir no sin añadiduras. Y que esa experiencia de Dios que vivimos, pues la podamos transmitir a través de cada una de nuestras afirmaciones o de nuestras negaciones. El discípulo del cristianos solamente necesita vivir esa experiencia de Dios y a través de ella también, pues anunciarla, vivirla y también transparentarla. Como hombres y mujeres de fe, vamos a presentarle al Señor nuestra oración, vamos a presentarle al Señor nuestras intenciones que tenemos como comunidad. Por el nacimiento, damos gracias a Dios por Samuel Huarte Carlos, por Santiago Chocontal, Adriana Andrés y Maximiliano, por Ricardo García, por Carlos Saavedra, por Carolina, por Martín Piltrín, Gladys Bravo, Melissa Ferraris y Miguel de Míos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También oramos por nuestros hermanos difuntos que han descansado en la paz eterna de nuestro Padre Dios, por Antonia Contreras Pasteles, que hoy celebraría 89 años de vida, por Claudio Andrés Álvarez Pradenas, que cumplió el mes de pasar a la Pascua Eterna de Dios, por Pedro Ramírez, por Pedro Ramírez, Adriana Bernal Burques, Lucinda González, Teresa Octavio Bravo y Milagros Moraga. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En un momento de silencio, también presentemos al Señor nuestras intenciones. Escucha, Padre, demandando las oraciones que te dirigimos hoy por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Llevemos al Señor el río y el mar. Llevemos al alcalde la vida y el grado. En ese amor nos dará, Él nos dará su amistad. Que el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Que este pan y este vino que te presentamos, Señor, y das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva con sed de los, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo llegar. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Dar de gracias siempre y de todo momento, Padre Santo, fue tu Hijo Jesucristo. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordes, sabemos que tú diriges los albos, para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueve los corazones de los hombres, para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje su paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor. Por eso llenos de alegría nos unimos, a los ángeles y a los santos, y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres tu Señor, Dios del universo, santo eres tu Señor, santo eres tu Señor, santo eres tu Señor, Dios del universo, santo eres tu Señor, 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 y el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso hoy te pedimos que santifiques con tu Espíritu este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, tu Hijo Amado. Santo, porque el día que iba a ser entregado, sentado a la mesa con sus discípulos como paro, Dios gracias, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo al terminar la cena como el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, en la sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Hacemos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, hoy te celebramos el memorial de la pasión, la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo, quien nos dejó esta prenda de su amor, y anunciamos al mundo esta obra de reconciliación y de paz. Te pedimos, con unidad, que escuchen la oración de quienes participamos hoy en este Eucaristía, que seamos dóciles al amor de Dios, a la gracia del Espíritu, para que trabajemos por construir la unidad. Amén. Que este Espíritu haga de tu Iglesia el signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa, Francisco, con nuestro Administrador Aposólico, Pedro, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Y así, como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloria de la Virgen María, Madre de Dios, en su advocación de Nuestra Señora de Ur desde Miramar, San José, su Esposo, con tus apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos, y con los hombres de toda raza y lengua, que murieron en tu amistad. De manera muy especial, te pedimos por el eterno descanso de Antonia Contreras, Pasteles, Claudio, Andrés Álvarez, Pedro Ramis, Adriana Bernal, Lucinda González, Teresa Pablaza, Octavio Bravo, Milagros, Moraga. En el banquete de tu unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con el hielo, a ti Dios Padre, el omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, confiados en que el Señor escucha nuestra oración, dedicámonos a Él, con las palabras que Jesús nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestra vida. Que Dios, por tu amor, vivamos libres de todo pecado, mientras esperamos, la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tu nombre es el reino, tu Dios el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz en el dejo y paz en el Señor. No mires nuestros pecados, sino la fe que viviese. Y conforme a tu palabra, concedemos paz y unidad. Tu queridos y reyes, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. que realmente den un saludo de paz. Doble. Torio de Dios. Cordero de Dios, lo que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, lo que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, lo que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, 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 ten piedad ¡Gracias! Siento tu presencia en mi vida, siento que hay letras con mi alma y de abundancia tú me has dado. Siento tu presencia en mi vida, siento que alimentas tú mi alma y de abundancia tú me has dado. Siento tu presencia en mi vida, siento que alimentas tú mi alma y de abundancia tú me has dado. Siento tu presencia en mi vida, siento que alimentas tú mi alma y de abundancia tú me has dado. Siento tu presencia en mi vida, siento que alimentas tú mi alma y de abundancia tú me has dado. Siento tu presencia en mi vida, siento que alimentas tú mi alma y de abundancia tú me has dado. Siento tu presencia en mi vida, siento que alimentas tú mi alma y de abundancia tú me has dado. Siento tu presencia en mi vida, siento que alimentas tú mi alma y de abundancia tú me has dado. Siento tu presencia en mi vida, siento que alimentas tú mi alma y de abundancia tú me has dado. Siento tu presencia en mi vida, siento que alimentas tú me has dado. Siento tu presencia en mi vida, siento que alimentas tú me has dado. María de Milamar, enséñanos con amor. Les invitamos para que mañana nos acompañen la celebración de la Eucaristía a las 9 de la mañana, que es Corpus Christi. Posteriormente también nos unamos en una oración profunda de acompañar al Señor y sobre todo también de orar cada una de nuestras situaciones. Hoy que iniciamos la cuarentena en esta región de Valparaíso, en la ciudad de Viña del Mar, para pedirle al Señor también consuelo, su compañía y sobre todo su presencia también, pues en estos momentos también de nuestra vida, de nuestra sociedad. Esa es la invitación que les queremos hacer también para que oremos nuestras situaciones y pongamos nuestra vida ante esa presencia de Jesús en Eucaristía. Que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Que la presencia del Señor estemos en paz. Gracias. Gracias. Amén. 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 Amén.